Definitivamente Definitivamente tienes lo que yo buscaba Esa magia en tus ojos, el encanto en tu mirada El calor de tus brazos que me endulza los momentos El sabor de tus labios me recuerda que aún te quiero Y me pierdo en un aviso, en un absurdo extraño y ya no sé qué quiero Dejo a un lado la arrogancia, yo renuncio a todo por tu amor, mi cielo Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te quiero Vuelve conmigo, vuelve que volver contigo es lo que yo más quiero Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te sueño Vuelve conmigo, vuelve que sin ti la vida se me ha vuelto un cero Y me ha tocado elegir entre una vida parrandera mujer y ella Y sin afán o entre tus besos que en la noche no me canso de besar Y te lo juro mi reina preciosa que solo contigo es que yo quiero estar Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te quiero Vuelve conmigo, vuelve que volver contigo es lo que yo más quiero Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te sueño Vuelve conmigo, vuelve que sin ti la vida se me ha vuelto un cero Vuelve conmigo, vuelve que yo te sueño Seguramente estaba en el lugar equivocado Cuando te dije vete de mi vida no te amo Por andar de parranda casi daño un amor bueno Desnudo el corazón para pedir perdón lo siento Y le pido al Dios del cielo que me haga más fuerte Si en verdad te pierdo O me dé una nueva vida para estar contigo en todo momento Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te quiero Vuelve conmigo, vuelve que volver contigo es lo que yo más quiero Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te sueño Vuelve conmigo, vuelve que sin ti la vida se me ha vuelto un cero Y me ha tocado elegir entre una vida parrandera mujeriega y sin afán O entre tus besos que en la noche no me canto de besar Y te lo juro mi reina preciosa que solo contigo es que yo quiero estar Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que volver contigo es lo que yo más quiero Vuelve conmigo, vuelve, vuelve que yo te sueño Vuelve conmigo, vuelve que sin ti la vida se me ha vuelto un cero Vuelve conmigo, vuelve que yo te sueño Definitivamente tienes lo que yo buscaba Esa magia en tus ojos, el encanto en tu mirada El calor de tus brazos que me endulza los momentos Y el sabor de tus labios me recuerda que aún te quiero Y me pierdo en un aviso, en un absurdo extraño Y ya no sé que quiero Dejo a un lado la rogancia